El Teatro Municipal de Torrevieja acogerá el próximo 26 de enero la obra aclamada por la crítica titulada En tierra extraña con la cantante española Diana Navarro en el papel de Concha Piqué. ¿Qué pasaría si Federico García Lorca y Concha Piqué se hubiesen conocido? Dos realidades sociales y dos formas de entender la vida y el arte enfrentadas ante un piano y un escenario. Él es el poeta más solicitado del momento y ella la más famosa cantante de España. Mira, va a encenderse la noche de mayo. ¿No le habrás dicho para qué le quiero ver? Federico, Concha, vea, al fin junto. Un terrible acontecimiento, el asesinato de José del Castillo a pocos metros del teatro hace a Federico replanterse la situación. Quizá debería huir. Concha le dice que ella le puede facilitar en ese mismo instante un pasaje para México. No debe perder un minuto, pero el poeta no tiene tan claro que ese sea su destino. España es su patria y nunca se sentirá en ella en tierra extraña. Esta obra ha conseguido el premio a mejor obra en los premios MED 2021. Y el próximo 26 de enero estará en el Teatro Municipal de Torrevieja con Diana Navarro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!